...y es cuando dos féminas se acercan hacia mí. Yo pensaba en realidad que a mí iban a robar, es por eso que hago un sobreparo para pensar que estas personas cambien de ruta, pero no, es donde la señorita Liz se me acerca indicándome o reclamándome por conversaciones que yo tenía con su actual pareja del año pasado. Es ahí donde yo le digo que no quiero problemas, que hable con su pareja porque no ha habido nada malo en las conversaciones. Y ella me dice, bueno, pues, denúnciame, pues, con palabras obscenas y es donde empieza la agresión y es donde ella me da solamente en el rostro. Como usted puede ver, acá tengo los moretones tratando de protegerme, he retrocedido y es donde la otra persona, su acompañante, también me empezó a agredir. Terminé cayéndome al jardín de una casa, ya con el dolor en el ojo. Lo único que pedí fue auxilio por mi vida porque yo no sabía ni por qué me estaban atacando. No estaba haciendo, no hice nada malo para yo estar en esta situación. ¿Qué te dijeron cuando fuiste a la comisaría a hacer la denuncia? Cuando fui a la comisaría, la señorita ya me estaba poniendo la denuncia a mí por agresión. Esta mujer ya tiene antecedentes. Incluso dijo que estaba arañada, que estaba con el polo roto, cosa que yo no podía hacer porque eran dos personas contra uno. Tu atacante argumenta que fuiste tú la que la atacó a ella y no al revés. Exacto, ella dice que yo por celos le he atacado a ella. Yo, como les repito, yo no tengo nada con esa persona de hace años. Ella te atacó bajo la sospecha de que tú estarías manteniendo una relación, pues, de infidelidad, vamos a decirlo así, con su actual pareja. Cosa que tú niegas. Cosa que yo niego rotundamente. Su pareja puede decir lo mismo. No ha habido nada. Las conversaciones, como yo les digo, yo a este chico lo conozco desde la adolescencia. Tengo 25 años y no ha habido nada porque sin motivo alguno esta mujer me agrega físicamente. Y lo más indignante, señorita Milagros, es que en la comisaría no quisieron recibir mi denuncia. En el estado que me encontré simplemente me dijeron que iban a hacer una ampliación del caso. Cuando yo voy al día siguiente me voy con la sorpresa que yo soy la denunciada. Que yo soy la denunciada. Y es ahí donde yo me indigno más porque ni siquiera me indicaron cómo eran los procesos. Viendo las condiciones que yo estaba, le dieron más preferencia a ella por haber llegado primero. Incluso hablé con el comisario para pedirle que en este caso cómo se procedía. Y él me dijo que tenía que agradecer que violencia familiar se atendía rápido y que el médico legista era gratuito. Porque esta señorita me ha denunciado por violencia familiar. Cosa que no es verdad porque yo no tengo ninguna relación con esta mujer. Lo peor de todo, Milagros, es que esta señora Liz Chambergo Lozano tiene antecedentes policiales. Ojo, también por agresión. Por agresión del mismo delito que esta señorita estudiante nos está denunciando. Entonces ahora el temor de Sofía es que esta mujer regrese y la vuelva a atacar. Porque ya sabe dónde vive, ya sabe su ruta que hace todos los días cuando sale a la universidad. Y el temor también es de los vecinos. Sí, como le estaba comentando, ¿no? Esta señorita tiene ya antecedentes de agresión. No soy la primera. Entonces a mí me genera suspicacia. ¿Por qué una persona con tantas denuncias por agresión física esté así tranquilamente? Y incluso me dijo, denúnciame, pues, con más razón todavía. ¿Qué me hace pensar eso a mí? Que no hay justicia. Simplemente es así. Que uno va a la institución policial para pedir apoyo y no hay absolutamente nada. Por favor, yo pido garantías para mi familia, para mí, porque esto no se puede quedar impune. ¿Has pedido garantías para tu vida? Sí, he pedido garantías para mi vida, para que esto se pueda dar solución. Porque, lastimosamente, yo no puedo estar tranquila. No se puede estar tranquila. Te escucho, milagroso. Juana, una pregunta. ¿Qué le dijo textualmente la policía y, no sé, el comisario quien la atendió en ese momento a esta muchacha, Sofía, cuando la vieron con el ojo reventado? Porque eso de que no se puede aceptar una denuncia, eso es imposible. O sea, ni aquí ni en la China. Entonces, por favor, quiero que nos diga expresamente qué le dijeron cuando la vieron tan maltratada y por qué no le podían aceptar una denuncia. Porque ahora sí, el ministro del Interior va a tener que tomar cartas en este asunto. Nadie, o sea, y eso, por favor, presten atención. Si ustedes son agredidas, si ustedes son violentadas, ustedes van a la comisaría y tienen el derecho de que un oficial tome nota de su denuncia. Que luego digan que en verdad no eran las víctimas, sino las agresores. No, lo que sea, no importa. Pero si ustedes van con el ojo reventado, ningún policía les puede decir, no, no te puedo recibir la denuncia, ándate a tu casa, a ti ya te denunciaron. Perdón, perdón, así no es, así no es en un estado de derecho. Entonces, Juana, permíteme, por favor, precisar con ella qué fue lo que le dijo el policía exactamente cuando la vieron tan agredida y no le recibieron la denuncia. Le transmito tu pregunta. ¿Qué fue lo que exactamente te dijo la policía textualmente, con mucho detalle, cuando te acercas a la comisaría y hacerte la denuncia con el ojo reventado? Cuando yo me acerco a la comisaría, como le decía, la señorita ya estaba poniendo la denuncia hacia mí. Y me dijeron, este, vas a ir al médico legista, nada más. No me tomaron la manifestación. Yo le digo, ¿cuáles son los procesos? No me importa, estoy con el dolor, pero dígame qué es lo que yo tengo que hacer para que tomen mi manifestación. Me dijeron, bueno, ahora vas a ir al médico legista, pasa al médico legista y cuando retorno simplemente me dice, vamos a hacer una ampliación del caso porque la señorita ya hizo la denuncia correspondiente. Y cuando yo voy, yo ya estaba denunciada y solamente me tomaron una manifestación después de dos horas de haber pasado los sucesos. O sea, estabas participando como la denunciante, digamos, la denunciada. No, en vez de ser la denunciante. Increíble. Estoy como la denunciada, que solamente ya su descargo, su manifestación. Y tú le dijiste al comisario o a los policías presentes, míreme que tengo el ojo reventado, puedo perder la vista, estoy sangrando, estoy golpeada. Sí, sí, ellos me vieron en el estado y me dijeron, primero su salud debería atenderse y después regresar a hacer la denuncia. Incluso cuando yo llegué me dijeron, ¿por qué te has demorado tanto? Obviamente yo estaba asustada, lo primero que yo hice cuando me agredieron fue ir a mi casa a contarle a mi mamá lo sucedido. Y luego de eso yo me acerqué a la comisaría, esta persona ya sabe lo que tiene que hacer porque ella ya estaba ahí. Y hablamos de un atacante, una mujer agresora que tiene 10 denuncias policiales en su haber. Qué bárbaro, qué bárbaro. En tu caso, ¿no tienes ningún antecedente? No, es la primera vez en mi vida que yo estoy pasando por algo así y para mí es vergonzoso andar por la calle con un gorro, con un lente, como si yo fuera la criminal. Y yo no estoy segura, me da miedo a mí andar por la calle. Y yo no puedo estar así porque no es vida que mi mamá me tenga que acompañar al paradero o que me tengan que recoger. Yo trabajo en un estudio para poder salir adelante y no es justo que alguien venga simplemente por celos, venir a agredirme y cambiar toda mi vida. Así de simple, porque cambió toda mi vida y yo estoy acá con la cara avergonzada pidiendo ayuda porque no es justo, porque yo tengo miedo. Entonces yo le pido ayuda a ustedes, estoy haciendo esta denuncia en vivo con el dolor de mi corazón, con la vergüenza del mundo porque es la primera vez que pasó algo así. Entonces yo les pido por favor que me ayuden con eso, para que eso no se quede así. Una persona que tiene esos antecedentes no puede estar andando así en la calle. No se preocupe. Espera, que mate, que haga algo más. Ella me ha golpeado en todo el momento en el rostro, en el rostro. ¿Qué intenciones tenía esta señorita conmigo? Si yo no pido auxilio, si alguien no viene a mi rescate, yo no sé qué hubiera sido de mí porque yo ni reaccionar pude en ese momento. Es terrible, de verdad. Bueno, es indignante el milagro que la mujer que es atacada termine siendo denunciada, ¿no? No, por agresión. Y que la policía se lo permita. Exacto. Y lo más indignante, Juana, como lo acabas de narrar, que ella vaya y la policía le diga que no le acepte la denuncia. Obviamente primero es la salud. Pero un momentito, un oficial tiene que decir, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha reventado el ojo? Que ya luego digan, ella era la agredida. No, eso no interesa. Ella ya tendrá un abogado, se defenderá y se demostrará que ella era inocente. Pero que el policía no reciba a la víctima y no le diga, muy bien, vamos a denunciar y vamos a tomar toda tu narración de lo que ha ocurrido. ¿Qué es esto? Pobre muchacha. Pero no se preocupe que nosotros vamos a estar detrás de esta historia y por eso hemos hecho este enlace con Juana Villanera. De verdad, complicadísimo. 7 y 56 de la mañana. Miren, vamos al plano político porque el premier Salvador del Solar vino ayer a día de, estuvo con Pamela Bertis. Les recomiendo.